Hola mi gente, bienvenidos a una chachareada más en el tianguis, así es que vamos a darnos una vueltecita para ver qué es lo que encontramos. Así es mi gente, pasando por Calzada de la Viga me encontré con la avenida Gran Canal de Apatlaco y dije por qué no voy a pasar a ver esos puestecitos con figurillas y carrillos de esos que tanto nos encanta. A ver si sale la chuletita ahí escondida porque pues de eso se trata y pues como podemos ver aquí ya están los puestos a tope, una tarde muy excelente y aquí pues podemos encontrarnos las frutitas de Boim, las fruticas o las frutitas kamikazes de Boim que salieron ya también hace un buen tiempo. Vean nada más, me están haciendo ojitos y pues nos vamos a ir lentamente, ahorita andamos buscando la colección noventera, ahí vemos las cajitas felices de McDonald's. Saben que estos puestos sin lugar a dudas cuando está el montón de juguetes así como este ahí podemos encontrar algo chido, es por eso que le debemos de meter la mano bien sabroso, o sea echarle una buena volteada a todo este juguete. Porque de verdad, de verdad ahí puede salir el escondidón, vean ahí encontramos otra frutita kamikaze y pues sí ya tomaré nota, tomaré lista para anotarlo y ver cuántas son y de qué se trata. Vemos una cajita de trailer de bimbo, ahí también por si les hace falta y bueno pues es que muchas chacharitas podemos encontrar aquí. Yo creo que eso es lo fantástico de venir al tianguis, ¿no? A echarle la expulgada, la aventura, la cacería, la búsqueda, es algo súper genial, ¿no? Entonces, pues aquí vemos también otro puesto con carritos, así es, otra escala creo que son 1.24 y los pepsilindros, si ustedes lo recordarán, muy famosos que salieron allá en la época de los 90, ya un poco este retro. Vean, este costaba 20 pesitos y los del lado derecho costaban 60 pesos, también muy geniales, ¿eh? Y aquí nos encontramos el puestecito que no podía faltar de carritos, un camioncito atómica, así es, estos estaban de 50 pesitos a excepción de esos tres, los grandes, pero pues la verdad también se veían bien. Y lo que me he dado cuenta mucho es de que todos vienen, estaban pintados, tenían barniz y es que, pues obviamente uno como niño, pues les encanta uno ahí como que echarle un pinturita y es por eso que se ven dañados, o sea que esto viene desde, uh, vean este macerati, me encantó, es este, tómica también y también tiene barniz, o sea, tenía todo el cofre pintado con barniz, con esmalte de uñas más bien. Y la verdad es que sí, una buena despintada que quedaría de lujo, pero es que nos llama la atención desde niños estarle ahí pintando y haciendo detallitos a los carros. Mucho Maxbox, Lesney y algunos de tómica. Y vale la pena también, este, hacer un ahorrito ahí de a pesitos, dos pesitos en el botecito para venir a la cháchara y llevarse dos, tres piercecitas cucas. Y en este caso, vean nada más este auto londinense de la marca Lesney, igual está súper genial, eh, me encantó muchísimo, pero eran los primeros puestos, así es que si comprábamos ahorita, pues igual y más adelante nos podíamos encontrar otras cosas. Y ya, ahí así como que, oh, ya me lo gasté el dinero, pero pues así, así siempre pasa. Eso es lo bueno de andar chachareando. Y bueno, pues aquí también tenemos más carritos, más carritos promocionales y algunos chinitos. Chinese, dijera el buen Fercho. Y estos promocionales, estos cabezones futboleros de la selección mexicana, que también ya salieron hace algún tiempo. Los he visto mucho. Aquí vemos también otro carrito. Son carros de fricción y también son estos, son noventeros. Y bueno, aquí vemos esta carcachita, es como un Peugeot. De, no me acuerdo que de años, por los 1900, de los principios, por ahí sí, 1920, 10. Pero de la marca Peugeot, wow, estaba fascinante. Estaba en 50 pesitos, aunque ya estaba un poco dañada, ¿no? Los demás carritos eran carritos también Hot Wheels y chinitos normales. Si es que nuestro recorrido continuaba mágico y épicamente. Y aquí encontré, pues, las figuritas de la villa de Coca-Cola. Y pues ahí podemos ver al osito, a la foquita, al reno santa, cantando los villancicos. Santa en su trineo y un puesto de antigüedades, por supuesto. Un puesto de antigüedades donde me encontré este salero que me llamó muchísimo la atención. Que, por supuesto, me lo traje, me lo compré. Y es que era así como que de, más bien, es de cobre con porcelana. Y dije, wow, este sí no lo había visto. Vean ahí esas, ustedes recordarán esas pistolitas de encendedores. Así es, sacaban su chispita y las puede recargar y toda la cosa. Pero, la verdad es que este puesto sí tenía, pues, muchas cosas viejitas, antiguas. Entonces, me llamó la atención. Dije, me voy a comprar esta piececita para decorar ahí mi mesita mágica y épica. Se ve cuca. Me fascinó. Me fascinó. Según el don, este, va a tener más cosas. Y, pero, lo recomendable es que venga temprano. Y bien, pasamos para el siguiente puesto donde nos encontramos los Caballeros del Zodíaco. Que están perfectísimos. 30 pesitos, no se me hicieron caros. Y también algo de Capitán América. Un M&M's, Bob Esponja, Calamardo, Los Siete Enanos, Tálmatas. Y aquí, unos carritos que salieron en el huevo Kinder hace un par de años. Efectivamente, se veían chidos. La verdad es que sí tengo como dos o tres. En el siguiente puesto nos encontramos estas charolitas ya famosas con los carritos todos separados. Algunos de Cars, algunos Hot Wheels, algunos Matchbox. Era cuestión de meterle la mano y expulgarle. Así como debe de ser, ¿no? Para eso son estas chachareadas mágicas y épicas. Entre trompos, yo-yos, figuras bootle que esas nunca se van a acabar. O figuras piratitas, Morgan, cloncitos como les digo yo. Pero pues está genial. La diversión nunca acaba aquí. Vean nada más aquí. Aquí en esta mesita tenían los chidos. Así es. Por ejemplo, este costaba 300 pesotes. Un auto también ya de antaño. Se veía pues también en muy buen estado. Me encantó muchísimo. Algo de los pica piedras. Y bueno, pues aquí en este nos encontramos una caja con bastante chachara, ¿eh? Entonces en lo que la iba buscando y viendo a ver qué había, la verdad pues sí salían las cositas ahí coquetonas, ¿no? Dije, no, pues a ver, a ver qué debe de salir algo. Y pues tenía un surtido, ¿eh? Se veía la caja así como que sencilla, pero tenía un buen de cosas. Vean nada más todo lo que pude sacar de ahí. Dije, no, ya quería vaciarla ahí en el suelo. Pero dije, no, pues así me voy a ver muy descarado. Mejor así. A discreción fui sacando los Hot Wheels, algunas piezas de Scooby-Doo, de los promocionales de McDonald's, que eso nunca falta. Y es lo que les digo, aventurándose solamente pueden encontrar así cosillas. Por eso les digo, dependiendo de lo que ustedes anden buscando, ¿no? Algo que les llame la atención, algún recuerdito o pues no sé, qué sé yo. Pero, bueno, vean nada más todo lo que empezaba a sacar, ese, este, autogrúa de Hot Wheels, algunos minicarritos. También a esos, este, había unos Max Steel, unos Sashon Man también bien metidos, pero ya no los pude sacar porque nada más les carvé de un lado y aún así salían las piecesillas. Vean nada más ahí ese de Patman. Ay, ay, ay. Dije, este sí me lo voy a llevar. Creo que salió allá por el 2013. Algunas Tortugas Ninja por ahí también había abajo. Bueno, la verdad es que una cajita que tenía muchas sorpresillas, ¿eh? Algunos trenes de tomas. Y esto estuviera chido si lo hubiesen puesto ahí como que en la mesa para poder ver todo lo que había. Pero no, lo tenían en una caja y dije, pues vamos a meterle la mano ya de una vez a ver qué podemos sacar de aquí. Pero sí, hasta abajo estaban todos los carritos, todos los carritos Hot Wheels, hasta abajo bien metidos. Y algunos promocionales de McDonald's, de Burger King y así. Vean hasta la pelota del béisbol ya salió ahí. De repente como que sí me entraba la desesperación porque quería voltear la caja para descubrir todo lo que tenía adentro de juguetes coleccionables. Así es, porque tenía muchos promocionales, pero dije, no, bueno, no, si me dicen algo. Y luego no había así como que un vendedor que estuviera ahí para decirte, no, pues sí que mira, que búscale, que volteala. Nada, nariz. Pero lo que sí me llamó la atención fue este automóvil de Batman. Así es que dije, vámonos, este sí me lo voy a llevar. Me ha encantado muchísimo. En un color azulito con dorado. Bueno, aquí nos encontramos creo que hasta el llanero solitario. Vean nada más su sombrerito, su capa y su pistola en color amarillo. Y también saben que lo que me llamó la atención fueron estos Oswald Coppelpot. Así es, mejor conocido como el pingüino. Algo del jorobado de Notre Dame. Algún carrito de plástico que es putlicito. Bueno, pues muy bien. También mucha figura o mucho juguete de plástico. Vean nada más esta carcachita, es obvio que me la voy a llevar. Por supuesto que sí, ya que coleccionamos todo tipo de carcachitas mágicas antiguas. Así que le den ese efecto. No importa si son de plástico, si son de metal, si son de laminita. El chiste es tener todas, todas las carcachitas antiguas. Así es que vean nada más, aquí también nos encontramos algunas figuritas que pensé que eran unos Micro Machine, pero no. Resultó que no. Todo de aquí de la mesa era de a cinco y de a tres pesos. ¿Pueden creerlo? Genial, eh. Festín. El festín estaba a la orden del día y había buffet. Así es. Vean nada más, estos son creo que los hui huichos de Pepsi. Creo que los sacó Pepsi, era la competencia de los traviesucos de Coca-Cola. Entonces, la verdad es que ese se me pasó por distraerme con la carcachita. Ya no me lo pude traer. Pero la verdad es que sí tenían muy buenas figuras aquí, eh. También algo de los promocionales. Ahí vemos a Don Cangrejo. Y algunas figuras también de los promocionales de bimbo, que esas no pueden faltar ya en estos tianguis. Son de cajón. Vean aquí también más figuras, más figuras, todavía más. Algunos, pues se ve que ya eran, este, algunas hasta ochenteras. Y bueno, pues estos puestos, pues sí recolectan lo mejorcito, eh, lo vintage. Ahí tenemos a los traviesucos, creo que sí ya lo tengo. Aquí un poquito de Hot Wheels, algunos peluches, espada de Star Wars. Y bueno, pues en general estaba, estaba súper bien, eh. Vean nada más. Vean nada más. Ahí algunos luchadores también. Y aquí algunos carritos. Carritos Hot Wheels, también básicos, no tan antiguos. Algunos modelos de los 2000 para acá. Algunos del 90 también. Puede apreciar ahí. Pero en general la verdad es que este recorrido, aunque fue pequeño, fue corto, improviso. Pues me gustó bastante porque vi otra variedad de juguetes y conocí otra parte de este famoso tianguis de Apatlaco. Vean nada más estas figuritas. Estas sí son de un juego, son de las Poli, creo. Y todo viene en miniatura. Entonces había varios accesorios. Ahí, por si ustedes quieren hacer un diorama, pues podrían utilizar este tipo de figuritas. Vean nada más hasta Tom. Ahí anda. Tom, este no me recuerdo en qué promocional salió. Y bueno, pues debajo del puente encontré todo esto, eh. Algo de Hot Wheels y un sinfín de variedad de peluches. Un sinfín de variedad de figuras promocionales también. Nada más que sí hay que buscarle. Ya estaban ahí como que recogiendo. Entonces yo creo que vamos a tener que regresar, volver con el marranito. Para comprarnos estas figuras que de verdad están súper geniales. Sobre todo las noventeras, ¿no? Llegar más temprano porque ahorita ya era tarde. Eran después de las cuatro y media de la tercera. Así van a ser las cinco. Y bueno, pues este recorrido estuvo genial, fantástico. Y se los quería compartir a todos ustedes. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo en una próxima aventura mágica y épica. Chao, chao. Hasta la posi, bo. Mi gente, esperando les haya gustado este pequeño recorrido por este tianguis de Apatlaco. Donde encontré esta carcachita. Recordándoles que yo colecciono todo tipo de carcachitas para ampliar una buena gama de estos geniales autos antiguos. Bueno, también encontramos este auto de Batman que es un Hot Rod. Vean nada más. Está un poquito dañado. Pero bueno, pues unos cuantos pincelazos lo podemos mejorar mágicamente. Y pues me encantó. Recordando que Batman es pues mi superhéroe favorito. El y el primero que conocí. Así que dije, ¿por qué no? Vámonos recio renga. Ya por último, las cosas antiguas que encontré fue este salerito de cobre con porcelana. La verdad está genial. Me ha encantado. De por sí me gustan mucho las antigüedades. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me lo voy a llevar. Vean, hasta trae ahí como un tipo Buda o algo así. ¡Qué genial se ve! Me encantó. Bien mi gente, hasta aquí este pequeño video. Esperando les haya gustado mucho. Y no nos despedimos, sino que nos vemos en una próxima aventurilla mágica y épica. A ver qué se nos ocurre en nuestros videos random de Cazador del Pasado. Chao, chao. Hasta la próxima, dijera el gatito del Chuec.